Hoy estamos acá en el comedor de Mari, en el Bajo de San Isidro, con una noticia muy muy linda para todos nosotros, que es que los chicos del barrio y los chicos que vienen a hacer acá el grupo de apoyo escolar va a poder tener conectividad para seguir con todas las cuestiones pedagógicas y seguir con todo el año lectivo de colegio, que obviamente en un año difícil, distinto, donde la conectividad es tan importante, puedan estar todos los chicos conectados y siguiendo el colegio. Tener internet es sumamente importante, porque para nosotros era muy difícil el tema de la tarea. Acá tenemos un montón de nenes que vienen a hacer la tarea, con profesionales que vienen a ayudarnos. Y ahora con esto, con el internet, estamos sumamente contentos, porque todo el mundo puede hacer su tarea, incluso algunos en la casa, y bueno, para las maestras también, para los profesionales que vienen a ayudar también, porque realmente era muy difícil, muy difícil sin internet. Agradecemos un montón al municipio, al intendente, porque realmente nos dio una mano bárbaro. Ni se imagina todo el bien que nos hizo con esto, ayudarnos en esto. Nosotros acercamos esta inquietud que había sobre la necesidad de tener acceso a internet para poder seguir con las clases que los chicos toman en este lugar, porque es un lugar muy importante para apoyo escolar. Y realmente, apenas le acercamos la inquietud al intendente, se hizo eco inmediatamente y ordenó enseguida que se pusiera el acceso a internet. Entonces el agradecimiento es enorme, desde nosotros como vecinos, desde nosotros como fundación, desde nosotros como ciudadanos, y digamos que desde nosotros como seres humanos.